Cero, cambio a cero. O sea, POP cero. POP cero, POP cero, POP cero. Va a empezar la partida. Parece que Monster WB le esta reventando. Que cero, pero es muy bueno. Un monstruo bebé sin duda va en cabeza. Creo que... a lo mejor el Meta Knight de Bayron no está tan entrenado como el creía. Le falta un poco de gym. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido eso? ¿Fsmash? Sí, Fsmash a 60. Se la ha matado. ¡Veron es súper bueno, eh! ¡Van es calar! ¡Oh! ¡Uy! Minikido en este vídeo la está destruyendo, o sea, lleva toda la partida destruyéndolo, lo que pasa es que Beyeron ha pillado una kill bastante aleatoria. Un poco cabreado porque las bugs no están acabados y la bici han acabado desde hace media hora. ¡Ah! Se lo vuelve a comer. Que mata mucho esta mierda. ¡Cuidado! ¡Buenísima! Conservado el salto. Y... ¿Qué crees que va a hacer Veyron? Veyron, debería cambiar la de Dede. ¿Qué? Veyron va a cambiar la de Dede. ¿O no? ¡No, no! ¡Cambie Dede! El de Aro, es el de Aro. Sí, está aquí. Ah, te lo doy. Joder, tío. Parece que se quede con Meta Knight. ¿Va a ser quedado con Meta Knight? Eso parece. Madre mía. ¿Y se van a la pantalla de Meta Knight? Seguramente en Omega. No, no lo harán. ¡57! ¡57! Bueno, a ver... ¡Oh, se va a coger Luigi! ¿Se cambia Luigi? ¿En serio? Esto es un disrespect. Esto es un disrespect. Tres. Estás mal... ¿Cuál es la de miel a practicos? Es un asignatura... Es un para... lista con esto encima? ulrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororore regulatoriovarorororororororororororororororororororoomre arrof Strom Servicio,eneca. ¡Uy! Parece que, oh, parece que el monstruo duele, ahhh, ganó esta tuya a Vayron, eh, esto es con Luigi, que no es muy bueno, esto es un juego con Jake, en mi opinión, pero ahí tiene Tornado que lo va a matar, madre mía, a ver, es Sunfree, lo ha matado a 120 sin raid, con Death Row Tornado. Vayron falla un grab muy fácil. No está muy fino, Vayron, no, 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 o es que Minikiro está frío, está muy frío, se le nota, se le nota, habrá dormido en una habitación con aire acondicionado, y ahora está frío, claro, no está acertando ninguno a Air, Minikiro está pintando muy bien los Wires. Uh, el Spike. Creo que esto se va a acabar de una forma muy fatídica para Vayron. Y... Y... JL, hay que ir a meter el título. Ha cambiado ya. Uh, pensaba que ahí venía el UB. Uy, hay MIGFIRE. Y se queda colabado. Y se queda colabado. Y se queda colabado. Vayron no castiga. Madre mía, pero que le va a hacer 2 stock. Esto huele a 2 stock. Esto huele... Esto huele mal, esto huele mal. Esto huele mal. ¡Oh! ¡Oh! Bye. Bye, bye. ¿2 stock? Bye, bye. No sé si le ha dado la mano, no me he fijado. A lo mejor Vieron está un poco salty como suele pasar cada vez que pierde en toda su vida. En su día a día. Creo que con este 2 stock, Vieron ha perdido 3 o 4 pelos más. Sí, pero... 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 Ahí hay dos teles, ahí hay otra tele...